Ok, nos encontramos con una pues conocida hija de un gran deportista, también pues obviamente de farándula y todo. ¿Cómo está mi querida Negrita Faria? Bien, aquí viniendo a disfrutar de mi cumpleaños con mis amantes. Oye, ¿a qué año que salió usted afuera? Ah, no, sí he salido, sino que ya me dejan salir poco. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿La ley? La ley, un poco la ley. Oye, su hermano está de cumpleaños, ¿no? ¿Está cuballo? No, yo estoy de cumpleaños. ¿Usted está de cumpleaños? ¡Que viva la cumpleañera y la vida mexicana! ¡Que viva! Ahí estamos, como eres chico. Gracias. ¿Qué le parece? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal desde que llegó al Due? ¿Cómo le ha pasado? Bien, chévere, para que Due. Yo siempre festejo mis cumpleaños acá, todo chévere. ¿Cómo está su cría, su hijo, su hija? Bien, mi hijita, bien, sí, gracias a Dios. La otra semana también está de cumpleaños. Oye, ¿qué pasó? ¿No van a seguir la televisión? ¿Sigue rugiendo motores? Ah, por ahora no. Estamos en stand-by, por lo que tenemos un evento grande, que es el Latino de Motocross, que viene ahora en octubre. Entonces estamos en suspenso con lo de la tele, porque tenemos full válidas y estamos a nivel nacional, a full. ¿Cómo haciéndolas a la televisión a usted? Ay, porque no, soy tímida. Todos los, los, yo digo todos los tacubayos, todos los tacubayos. Todos los farías. Todos los farías tienen ese don de ser gente, de llegar, ¿eh? Claro, así dicen, no sé. ¿Así lo hicimos todos? Sí. Pero me encanta verla a los tiempos, mi querida negrita. Gracias, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Me encanta verla, pues, ver gente súper chévere a los años. Esperemos que siga saliendo como siempre. Gracias, así, así tocará ya. Me encantan sus huecos de la sonrisa. Ay, gracias. ¡Liva la cumpleañera! ¡Liva la cumpleaños! ¡Órale, güey! ¡Órale, güey! Un saludo para toda la gente de aquí, te lo contamos todo. Un saludo para todos los de aquí, te lo contamos todo. Besitos. Hermosa, gracias. ¡Liva la cumpleañera! ¡Liva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lola!